Para el gobernador Ángel Aguirre la atención a los artesanos es de vital importancia, por ello se está trabajando en el rescate de técnicas, preservación y la creación de nuevos diseños que les ayude a tener mejores condiciones de vida, sostuvo la secretaria de Desarrollo Social Beatriz Mojica Morga al atestiguar la firma de convenio entre la Universidad Autónoma de Guerrero y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Y por eso nosotros celebramos que las universidades se unan a FONAR para darle esperanza a estos artesanos y que también rescatemos a nuestros jóvenes artesanos, que también a través de las artesanías nuestros jóvenes sean rescatados. Es muy muy importante este asunto y que el enlace entre la academia y los artesanos, el aprendizaje empírico de los artesanos es fundamental para que podamos ir de la mano construyendo futuro para nuestros pueblos. El compromiso, señores artesanos, es estar de la mano con ustedes, con ustedes en las labores que ustedes realizan todos los días, pero también con sus hijos, tratando desde la universidad ayudarlos para que estudien sus preparatorias. Y como ustedes en su mayoría vienen de la montaña, yo he estado tres veces en la montaña y luego se pregunta que qué hace uno tanto por allá y por acá. Si no ponemos en marcha los programas que ayudan a consolidar a Guerrero, nos vamos a pasar ahí en la rectoría y no vamos a hacer nada. Un convenio marco donde el gobierno del estado establece su voluntad de sumarse a los trabajos que FONAR dependerá en Guerrero, para traerle mayor beneficio a los artesanos guerrerenses. En ese momento el señor gobernador me expresaba el orgullo que siente por sus artesanos, por sus artesanías, y también la preocupación legítima de un gobernante por poderles traer más proyectos, por difundir la artesanía guerrerense, por darle ese nicho importante, comercial y cultural que merece la artesanía guerrerense. Beatriz Mojica destacó que la firma de convenio entre ambas instituciones es un enlace entre la academia y los artesanos, fundamental para ir de la mano, construyendo un futuro para los pueblos y darles esperanza a los jóvenes que se dedican a esta actividad. De Agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora.